El enemigo tiene pez What the fuck, que pasa aquí What the fuck What the fuck, esto que Que pasa aquí Condicción interrumpida What the fuck What the fuck, what the fuck, que ha pasado, que ha pasado, madre mía, que pasa aquí Hay uno encima mío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?